Gracias a la Fundación VivoSano por invitarme para hablar de este nuevo libro y de los 20 pasos que hemos intentado resumir para hacer un cambio de alimentación fácilmente. Como estamos en el tiempo moderno, ahora todo Instagram son 60 segundos, aquí serán 60 minutos, voy a intentar, he intentado condensar en 60 minutos un tema que es muy extenso, pero bueno, confío en que al final podamos hacer algo de preguntas si hay dudas y bueno, sin más preámbulo vamos a hablar de ello. Bueno, todos hemos oído esta frase, somos lo que comemos. Es una frase que en algún momento de nuestras vidas la hemos escuchado y sabemos que nuestro cuerpo es lo que comemos, pero también no es la mente y también el espíritu. Ambas cosas son formadas de alguna manera por esto, por lo que nosotros comemos, por lo que respiramos. ¿Cuál es el problema que hay con la alimentación? ¿Qué es lo que genera una serie de enfermedades que hay hoy derivadas de lo que comemos? Vamos a verlo. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Yo digo que el problema está en la naturaleza. Nos hemos alejado de la naturaleza realmente, estamos, hemos sobre todo en el último siglo entrado en un ciclo en el que la naturaleza ya no está cerca de nosotros. Lo que comemos es procesado, vivimos en ciudades, ya estamos totalmente alejados y desconectados de la naturaleza. El estilo de vida ha cambiado tanto que ahora tenemos una dieta inapropiada. El consumo de tabaco y la falta de actividad física son las tres partes más importantes que conforman el estilo de vida. Hoy vamos a hablar sobre esta, pero quiero decir que obviamente estas otras dos son muy importantes. Un pequeño resumen de lo que está pasando en el mundo. Las diez principales causas de muerte en los países occidentales son las cardiopatías, accidentes cerebrovascular, el cáncer, el Alzheimer, todas estas enfermedades degenerativas que hemos nosotros mismos causado por la manera como vivimos y por lo que comemos. En los países de ingreso bajo, en los países pobres, las causas de muerte son otras. Son fundamentalmente infecciosas, SIDA y también algunas de las que se presentan en los países ricos. Por eso estas enfermedades se llaman enfermedades de afluencia. Entre más comida tenemos, curiosamente ahora estamos muriendo con los periodos de morbilidad más altos, es decir, estamos enfermos mucho más años antes de morir. Y en cambio, pues en los países que tienen poco que comer, pues mueren básicamente por razones de higiene y menos por razones del alimento en sí. Bueno, la obesidad mundial se ha casi duplicado. Tenemos desde el año 80. Hoy en el planeta hay 1.400 millones de personas con sobrepeso y 500 millones de obesos. Todas las curvas, cuando empezamos a estudiar los parámetros de salud, muestran que el sobrepeso es creciente. En el caso de España, pues también las proyecciones son hacia arriba. Y todo esto va encadenado con ese cambio de alimentación que lo vamos a ver ahora. ¿Qué ha pasado? Diabetes, por ejemplo, también. Y no quiero aburrir con esto, pero es muy importante que hagamos conciencia de lo que está pasando. Porque miren la curva de crecimiento de diabetes en el mundo. Hay países como México, que tiene el 17% de la población diagnosticada de diabetes. Curiosamente, es el país que más refrescos per cápita en el mundo bebe. Y vemos también un crecimiento muy grande de las enfermedades degenerativas, todas de todo tipo. Tiroidismo, artritis, esclerosis, Alzheimer, Parkinson, lupus. Todas ellas enfermedades en las cuales el cuerpo se ataca a sí mismo y se enferma. Esta imagen nos debería llevar a reflexionar. 68% de las muertes prematuras están relacionadas con la dieta. Hablamos de un 0.8% de homicidios, hablamos de los accidentes de tránsito, hablamos de muchas tipologías de muerte, pero tener en cuenta que el 68% de las muertes prematuras se deben a la dieta. Bueno, ¿por qué razón entonces nuestro sistema inmunitario se está atacando y estamos teniendo esta pandemia de enfermedades? Pues, básicamente, ¿por qué hay agentes patógenos que hacen que nos estemos destruyendo? Los antígenos que engañan a nuestro cuerpo, que nos hacen que se autoataque, están fundamentalmente aquí, en la comida industrializada. Bueno, vamos a hablar ya un poco menos de lo malo, vamos a hablar de nuevo de hacia dónde deberíamos ir, aunque tendré que volver ahora sobre algunas cosas que nos hacen daño. Tenemos la alimentación ideal, consiste en comer alimentos integrales, es decir, integrales quiere decir alimentos que están tal cual como la naturaleza los produce, no los he manipulado de ninguna forma. Luego, principalmente plantas, la alimentación basada en plantas y no basada en animales, no quiere decir exclusivamente vegetariano o vegano, no quiero poner aquí títulos, pero sí una alimentación en la cual debe ser predominante el consumo de plantas. mayoritariamente crudas, lo veremos ahora por qué, y tampoco quiere decir que debamos comer solamente crudo, pero sí que una buena parte de la alimentación sea cruda y sin excesos. Ya voy a hablar un poco más de esto. ¿Qué nos aportan las plantas? Esta es una estadística interesante. Este país, Laos, país en el que yo personalmente he estado y he visto cómo es su estilo de vida conectado con la naturaleza, comiendo plantas, comiendo alimentos integrales, y en Laos solamente el 6% de la población muere por enfermedades como cardiopatías o cáncer. Y su consumo de plantas es de 91%. Si vamos al otro extremo, vemos Hungría, 85% de enfermedades y un 10% apenas de consumo de plantas. El doctor Joel Fuhrman, un nutricionista muy reconocido de Estados Unidos, creó esta tabla, este que lo llaman el Andy Score, que por fortuna ya en algunos sitios en Estados Unidos se está etiquetando los alimentos con este, con este Score, con esta tabla que califica los alimentos de mejor a menor por su poder nutricional y vemos que en la cabeza de la tabla están las hojas verdes como el kale o kale, la col rizada, que es lo mismo, acelgas, berros, espinacas, coles de brusela. Y aquí vemos, está básicamente el grupo de hojas verdes. En la parte de nulo, valor nutricional, vemos los refrescos, las gaseosas, las patatas a la francesa, queso, patatas fritas, etc. Y aquí he puesto esta ecuación que es muy interesante. La L viene por longevidad, la D por densidad nutricional y la C por calorías. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una vida más longeva siempre que tengamos una densidad nutricional mayor, es decir, que si yo me alimento con estas, esta comida, estos alimentos de la tabla, de la parte verde, los que me aportan un mayor valor nutricional, voy a vivir más largo y por otro lado, entre menos, ojo con esto, entre menos calorías yo consuma, también voy a tener una mayor longevidad. Y eso está comprobado no solamente en el ser humano, todas las especies del planeta que hacen restricción calórica viven más y se enferman menos. Nosotros comemos mucho más de lo que necesitamos. Bueno, vamos a hablar del tema fundamental de la charla, que son estos 20 pasos para el cambio. Quise hacer esta introducción de un poco en dónde estamos para que veamos por qué hay que cambiar, porque me preguntaría, bueno, ¿por qué tengo que cambiar? Si yo me siento bien, o ¿por qué tengo que cambiar? Si ahora me siento mal, tengo que cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, hemos intentado, y esto está en el libro del poder de alimento, cocina vital, explicado muy en detalle, reducir esto a 20 pasos. 10, que son de reducir o eliminar, es decir, son cosas que probablemente yo estoy consumiendo hoy y que debería de alguna manera reducir o eliminar del todo de la dieta. Lo ideal siempre va a ser eliminar, pero no siempre es posible, así que deberíamos ir a reducir. Aquí vemos, estos son un poco los malos de la película, pero vamos a ver por qué. El azúcar, no necesariamente esto va en orden de importancia, todos son importantes y cada uno podrá saber por dónde va a empezar, cuál va a atacar primero, cuál va a atacar después. El azúcar, todos hemos oído hablar que el azúcar es malo, y sí, la mayoría de la gente lo sabe, pero ¿por qué? Es una sustancia altamente adictiva, esta gráfica me pareció muy interesante porque sí hay sustancias adictivas que son penalizadas, pero el azúcar, que también lo es, está ahí y la tenemos presente en todas partes. En España se consumen 24 cucharaditas de azúcar al día, promedio, y la Organización Mundial de la Salud dice que son 5.4, eso es bastante controvertido, y ya lo vamos a ver también por qué, pero está claro que consumimos mucho más del que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa con los niveles de azúcar en sangre? Cuando el cuerpo tiene hambre, comemos, ¿verdad? Y si comemos productos que contienen mucha azúcar, va a haber una subida súbita de azúcar, de glucosa en la sangre, que va a desencadenar a su vez una subida de una producción de insulina, y una vez que el cuerpo empieza a producir insulina, él no sabe muy bien cuándo parar, entonces baja muy rápidamente el nivel de azúcar en sangre, y ahí volvemos a entrar en este círculo vicioso. Si yo estoy consumiendo productos que contienen mucha azúcar, que el cuerpo metaboliza muy rápido y que van a desencadenar este círculo de generación de insulina, hambre, entonces voy a entrar en este círculo vicioso y el cuerpo va a entrar inmediatamente en un ciclo que va a generar esos picos de insulina hasta que el páncreas en algún momento dice ya no puedo más. Los niveles altos de azúcar, esta hiperglicemia, pues nos lleva también a un tema muy de moda hoy que es la degeneración por grasa, es decir, cómo empezamos, como el cuerpo para guardar esta glucosa la tiene que acumular, pues la empieza a acumular en grasa, y el, ¿qué pasa? Este colesterol y ácidos grasos saturados nos están relacionados con enfermedades del corazón, hígado, riñones, diabetes, volvemos a lo que ya vimos hace un momento. El azúcar también incrementa la producción de adrenalina hasta cuatro veces, eso por supuesto nos pone en un estado de emergencia permanente, si yo estoy tomando azúcar todo el tiempo voy a empezar a estar en ese estado de emergencia todo el tiempo. Incrementa también la producción de colesterol y cortisona, con lo cual estamos atacando al sistema inmune, porque tanto el colesterol como la cortisona inhiben el sistema inmune. También nos roba el tejido de dientes, de huesos, de músculos, porque el azúcar en la forma refinada como la tomamos en los productos industrializados, no tiene cómo metabolizarla, porque no tiene los minerales que necesita, no tiene las vitaminas que necesita. Entonces el cuerpo para hacer la metabolización las empieza a robar de los tejidos y de los huesos. Otro tema, el azúcar, también culpable de una acidificación interna importante en el cuerpo, y pues en estos medios ácidos crecen los virus, cuando hay un pH ácido los virus están felices, están en su medio, y nos hace, por tanto, que el azúcar es probablemente el mayor acidificante de la dieta moderna, es probablemente el mayor de todos. Bueno, esta es una escala de... porque la acidez, el balance, no lo conseguimos solamente con lo que comemos, también con lo que respiramos, también con los pensamientos podemos mover de alguna manera cómo ese pH del cuerpo se manifiesta. Otro punto importante del azúcar es que el azúcar daña el equilibrio del cuerpo, la homeostasis del cuerpo, el azúcar afecta ese equilibrio, y cuando el cuerpo no puede mantener ese equilibrio, enfermamos también por enfermedades degenerativas y también por infecciosas. Bueno, quise poner esta gráfica acá porque estamos muy acostumbrados a tomar azúcar de muchas formas, y a veces en España hay una gran costumbre de tomar el zumo de naranja, y el zumo de naranja es bueno, pero no en el exceso en que usualmente lo consumimos, o sea, para hacer un vaso de este tamaño hay que exprimir siete naranjas, y probablemente nadie se comería siete naranjas, porque no... enteras con la fibra, porque la naturaleza es sabia, la naturaleza nos dice probablemente con una o con dos está bien. Aquí tengo una gran concentración de azúcar, y en la mayoría de los zumos y los zumos industriales esto sucede. Recomendados el zumo de limón, el de lima y el de pomelo o la toronja. Bueno, y hablar algo de endulzantes, porque la gente siempre me pregunta, bueno, ¿qué endulzantes puedo usar? La respuesta es, lo ideal es ninguno, pero si tengo que usar algún endulzante me iría por este lado. Jarabe de abedul, miel cruda, melaza, dátil, stevia sin procesar, porque hay mucha stevia procesada, refinada, azúcar de coco, sirope de coco. El sirope de agave hoy en día se está ya usando de él y ya lo han ultra refinado, ya es casi transparente, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. El sirope de agave puro, sin refinar, de primera extracción, es oscuro y es el que deberíamos tomar, pero en uso ocasional y evitar todos estos, básicamente todos los endulzantes industriales y el aspartame, la sucralosa, stevia, blanqueada, los deberíamos evitar. Bueno, vamos al segundo elemento. El segundo elemento son los lácteos. Y esto es muy controvertido, oímos información de todo tipo sobre los lácteos, pero la verdad esto es muy gráfico. Nosotros somos el único animal en este planeta que toma leche después del destete y que además se la toma de otro animal que no es nuestra propia especie. ¿Qué pasa con la leche? A nosotros nos han vendido por todas partes y si hoy vamos al tiempo, al prime de televisión, siempre, todavía están los productos lácteos, están en todas partes. Nos dicen que para crecer necesitamos tomarla, incluso, este me llamó mucho la atención, hasta para tener el cabello fuerte tomar la leche. O sea, ya no se sabe qué inventar. ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? ¿Por qué no podemos o no deberíamos usar o debemos reducir o eliminar los lácteos? El estudio China es un estudio que duró casi 20 años. Es de los más extensos que se ha hecho. Le hicieron tres universidades, la de China, la de Oxford y la de Stanford. O sea, tres universidades muy prestigiosas, juntas durante un periodo de 20 años. Estudiaron las costumbres de la China rural y encontraron, y no me puedo alargar ahora, pero las conclusiones es que la proteína de vaca es un excepcional promotor de cáncer y básicamente es la caseína de la leche, la proteína, la que en los estudios que ellos hicieron encontraron que la gente que tomaba tanto lácteo era mucho más propensa al cáncer. Y esto lo encontraron porque en la China rural, que no se toman lácteos, el cáncer era prácticamente inexistente. Y digo era porque lamentablemente China está cambiando mucho sus hábitos, muchísimo. En los últimos 20 años el cambio es muy drástico. Pero bueno, de allí salió. Y la proteína de la leche, dice el doctor Campbell, es quizá la sustancia cancerígena mayor a la que estamos expuestos. Pero no son solo ellos los que dicen esto. El estudio de enfermeras de Harvard, en el que participaron 70.000 enfermeras, donde a un periodo muy largo de tiempo, creo que más de 10 años, estaban midiendo, porque todos hemos oído que la leche nos protege de la osteoporosis y que hay que tomar leche para que no nos dé fractura de cadera, para que estemos los gruesos sanos. Pues lo que encuentra este estudio es todo lo contrario, es que las personas que tomaban lácteos tenían más fractura de cadera que las que no tomaban lácteos. Está publicado, se puede consultar, el Harvard's Nurse Study es muy conocido. Enfermedades cardiovasculares, los lácteos también nos aportan significativas cantidades de colesterol en la dieta. ¿A los lácteos se repita el queso, los yogures? Sí, a todos los lácteos. Las preguntas las voy a tener que aceptar al final, pero sí, nos referimos a todos los lácteos en general, porque la caseína, y lo explicó, es muy bien, la caseína está presente en todos. Y es la caseína, la proteína de la leche, la que produce el problema. No es la lactosa, que también lo vamos a ver ahora, es otra historia, pero también. ¿Qué pasa? La leche que consumimos hoy no es la leche que consumían nuestros abuelos hace 100 años. Es una leche que ha pasado por un proceso de industrialización en el cual se homogeneiza. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay unas nanopartículas, la leche se separa en unas partículas muy, muy pequeñas, que hoy en día pueden, esas partículas pueden atravesar la pared intestinal y terminan aquí, terminan acumulándose en las arterias, en las articulaciones, y por tanto produciendo inflamación y degeneración. El doctor Shinya, también otro famoso médico japonés, él escribió este libro, bueno, es una historia larga, no la puedo contar toda ahora, pero lo escribió porque cuando se mudó de Japón a Estados Unidos, su familia hubo problemas, se murió su mujer y su hijo, si quiero recordar. ¿Y por qué? Simplemente por el cambio de alimentación, por los lácteos. Él empezó a investigar sobre los lácteos y, bueno, él dice que en cierto sentido la leche es el peor tipo de alimento y probablemente no haya un alimento más difícil de digerir que la leche. ¿Qué pasa con la lactosa? Y por eso lo mencionaba hace un momento. En la lactosa, la mayoría de la gente en el planeta es intolerante a la lactosa. Mucha gente no lo sabe, simplemente acarrea con las consecuencias, con pesadez, con gases, con problemas derivados del consumo de la lactosa, pero los asiáticos, por ejemplo, 95% de ellos son intolerantes. En América, 53% México, Estados Unidos 74%. Sin embargo, la leche está en todas partes. Diabetes, también se relaciona hoy en día la diabetes tipo 1 con el consumo de lácteos. Mucosidades, bueno, incluso muchos pediatras le dicen a los niños cuando están enfermos de gripe o que tienen mocos, les dicen no tomen lácteos. Entonces, pues está más que comprobado que la leche produce mucosidades y esas mucosidades al final también terminan afectando congestión, sinusitis, dolor de garganta. Hay muchos derivados de eso. Pensemos que la leche también se usa en las vacas de hoy. Se les da hormonas sintéticas como la hormona de crecimiento bovino, que al final es un factor que promueve el crecimiento de la IGP-1. Voy a hablar de él más tarde. Pero que estas hormonas que se les dan a las vacas terminan aquí, en lo que estamos consumiendo. Los antibióticos. Los animales son el mayor consumidor de antibióticos del mundo. Y, por supuesto, esos antibióticos de las vacas están en la leche. También, y esto es un poco fuerte, pero es la realidad, está admitido por ley que un vaso de leche puede tener 135 millones de células de pus. Las vacas se enferman y transmiten esa pus a la leche. Y esa leche al final nosotros la estamos consumiendo. Bueno, los lácteos, habría mucho que hablar, mucho más que profundizar en ellos. Pero vamos con el tiempo justo. El gluten y el trigo, también, hemos hablado mucho de eso. ¿Qué es lo que pasa con el gluten en realidad? Es que la gliadina, que es la proteína del trigo, hace que la producción de sonulina en el tracto intestinal se aumente. Y ella es quien regula la permeabilidad intestinal. Entonces, cuando estas juntas se deterioran, empieza a haber permeabilidad intestinal. Y al haber permeabilidad, todo lo que pasa por el intestino, que debería ser filtrado, no se filtra y pasa a través de la mucosa intestinal al caudal sanguíneo, termina en el caudal sanguíneo. Se asocia al gluten, bueno, acidificación, grasa abdominal, diabetes, crecimiento de pechos, enfermedad del corazón, hay mucha información también sobre esto. Probablemente lo más grave del gluten no es el gluten en sí, sino que el gluten que hoy consumimos es un gluten modificado genéticamente muchas veces. Tiene hasta 42 cromosomas cambiados. De manera que es probable que si el trigo fuera el trigo que consumíamos hace 100 años, las consecuencias no serían las que vemos hoy. Hoy está presente en todas partes. Todas partes está el gluten, el trigo. En las salsas, en los cereales, en todo. El trigo también está presente, perdón, el gluten, en el centeno, camus, de espelta, pero estos cereales, yo recomiendo a quien quiera continuar comiendo cereales, que busque cereales como estos, que no han sido manipulados genéticamente y que seguramente van a tener un efecto mucho menos drástico en el cuerpo. Bueno, vamos a hablar también del consumo de animales. En los animales, el 30 y el 40% del consumo medio calórico hoy está en los animales. Y bueno, ya sabemos que el exceso animal, de proteína animal, está siendo promotor también del cáncer y de la producción de esta hormona de crecimiento, que finalmente lo que hace es que promueve que haya más división celular, y inhibe que las células malas se mueran. Entonces, cuando yo, todos tenemos células cancerígenas, todos estamos teniendo, pero el cuerpo las está matando todo el tiempo. Cuando la hormona de crecimiento está en exceso en el cuerpo, pues esas células van a crecer más rápido y no va a tener el cuerpo como matarlas, como esa muerte celular programada, la apoptosis, no se va a poder dar. Bueno, está asociada al consumo excesivo de proteína animal con cáncer de senos, próstata endometrial, el colon, el estómago. Bueno, todos conocemos a alguien que ha tenido estos problemas. Miren, por ejemplo, una persona que consume 70% de su dieta proteína animal tiene 17 veces más posibilidad de un ataque al corazón, una enfermedad cardiovascular, que una persona que consume solo 5% de proteína animal. Los orientales en eso han sido muy sabios, ellos generalmente sí comen proteína animal, pero comen siempre mezclada con alimentos vegetales, con verduras. Vuelvo en la carne, al igual que en los lácteos, también están presentes los antibióticos. Y, bueno, me gusta tocar el tema de la contaminación porque el metano que producen las vacas que criamos hoy para consumo animal, produce, es 21 veces más dañino para la capa de azono que el CO2. Y se dice que la crianza de animales para consumo humano, no solamente vacas, cerdos, pollos, es el mayor productor consolidando, es más del 18% de las emisiones que afectan la capa de azono. Bueno, unas imágenes de lo que son las fábricas de animales, que es realmente lo que llega al plato, lo que estamos comiendo, enjaulados, con la luz encendida 24 horas, los mares también sobreexplotados. Solo entre un 6 o un 10% de consumo de proteínas valdría perfectamente para que nuestro cuerpo funcione bien. Y estamos consumiendo, recuerden, entre 30 y 40%. Y la verdad, casi cualquier combinación de productos vegetales podría darnos esas proteínas. Vamos a hablar rápidamente de las grasas y aceites refinados. Bueno, aquí tenemos mucha información, hay grasas saturadas, hay radicales libres, que nos aumentan la posibilidad de padecer enfermedades también degenerativas. Los aceites vegetales son también muy altos en omega 6 y muy bajos en omega 3. Y está comprobado que esa relación va, cuando es muy alta, hacia el omega 6, pues también es uno de los mayores productores de inflamación interna. Por lo tanto, de nuevo, enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, están allí relacionadas. Son calorías vacías esos aceites refinados y, bueno, tienen, al fritarlos, producen radicales libres. Hablo también de los métodos de cocción, como otro de los pasos. Debemos evitar las frituras, por la misma razón de usar aceites que van a producir radicales libres, que a su vez lo que hacen es que van a incidir en las tasas altas de cáncer. Y al freír un alimento, todas las enzimas mueren. Ninguna enzima resiste viva después de ser freída. Y también se pierden vitaminas, minerales y fitonutrientes. Deshidratar es una alternativa interesante a la fritura porque da una textura parecida, pero no tiene el problema de la... Y, bueno, el microondas rápidamente lo menciono por la radiación electromagnética y los cambios en el calentamiento bioeléctrico que hacen los alimentos. En mi blog, en elpoderdelalimento.com, hay mucha información de esto. Si a alguien le interesa profundizar en este tema, ahí está. Reducir o eliminar, he hablado de los productos industriales. Obviamente aquí es donde más tenemos que poner énfasis en reducir o eliminar. Tienen, como ya lo he dicho, muy agresivos procesos industriales y preservativos y contenidos de azúcar. Bueno, como penúltimo, las bebidas gaseosas, básicamente están cargadas de azúcar o de edulcorantes artificiales. Contienen varios aditivos que son realmente muy malos para el cuerpo. Aspartame, cafeína, ácido fosfórico. O sea, si nos echáramos ácido fosfórico en la piel nos quemaríamos, pero no lo tomamos. Y, bueno, ahí está. Ácido cítrico, saborizantes, agua, flúor y cloro. Solo como ejemplo, lo mencioné ya, México es el mayor consumidor del mundo de bebidas gaseosas y es el mayor, es el país con más tasa de sobrepeso del mundo y con mayor índice de diabetes. Bueno, el diabetes está creo que en el tercer lugar del mundo. Y, bueno, el café, también el abuso del café, pues nos deriva problemas como el aumento del cortisol, es un gran generador de estrés, ansiedad, irritabilidad, fluctuaciones de azúcar en sangre también, problemas gastrointestinales, la acidez que sentimos cuando hay ese abuso del café. También está asociado con deficiencias nutricionales, con problemas para los hombres urinarios y de próstatas, para las mujeres quistes y fibrosis, bueno, envejecimiento, también está comprobado que, pues, ralentiza la producción de las hormonas anti envejecimiento. Exacto. Y usualmente el café nunca va solo, el café siempre va acompañado de todos estos amigos, ¿verdad? De harina, lácteo, mermelada, azúcar, leche, o sea… Sí, y claro, todos hemos crecido con esto y lo vemos, pero estos son los efectos. Por eso los amigos del café hay que tener cuidado también con ellos. Bueno, el tabaco, pues, simplemente mencionarlo como una de las… obviamente la causa más importante que afecta al estilo de vida y que produce enfermedad. Bueno, vamos a hablar de la parte positiva, de qué tenemos que hacer y qué debemos poblar, porque hemos hablado ya de los malos desde la película, vamos a hablar ahora de cómo podemos hacer un cambio hacia lo positivo. Y reitero, hacia lo positivo también es eliminar todo lo malo, ¿no? Los hábitos buenos se logran eliminando hábitos malos. El agua. Bueno, algo tan sencillo, tan conocido por todos, pero en realidad, ¿quién y cuántas personas tienen un hábito saludable con el agua? El agua la deberíamos tomar siempre pura, ojalá un agua de manantial. Al despertar, el cuerpo amanece totalmente deshidratado. Entonces, lo primero que tenemos que darle al cuerpo al levantarnos es agua, para que a nivel celular esa agua empiece a funcionar. Siempre media hora antes de las comidas, para que ayude a generar jugos gástricos que nos van a hacer una mejor digestión. Nunca durante las comidas, siempre antes o después de las comidas. Y, bueno, y el agua caliente de preferencia también. Y de nuevo, en Oriente, siempre la gente come con agua caliente, el té, y normalmente un té muy ligerito, no es un té fuerte, es un té muy ligero. Y para eso, para promover la generación de ácidos gástricos, siempre se toma antes o algo durante la comida, pero no mayoritariamente durante la comida. Bueno, además del agua, vamos a hablar de probióticos y enzimas digestivas. Algunos de estos nombres nos suenan raros, cada vez menos, pero están ya a disposición. Aquí en España, en todas partes, en los herbolarios, en los supermercados biológicos están. Podemos incluir kefir, tempeh, miso, natto, kombucha, chucrut, kimchi. Sí. Esto, que a algunos nos suena muy raro, en Europa del Norte se ha usado toda la vida, en Asia también se ha fermentado, se han guardado para el invierno vía fermentación. Y aquí tenemos esas bacterias beneficiosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los probióticos son tan importantes? Y de esto también hoy hay mucha información. En nuestro tracto digestivo hay bacterias patógenas y hay bacterias probióticas. Las probióticas aquí están pintadas en gris y las patógenas en rojo. Todos tenemos de ambas. Esto, aunque yo estuviera 100% con un tracto digestivo perfecto, voy a tener de las dos. Pero, ¿qué pasa? Que en un tracto digestivo sano, las bacterias probióticas se encargan de las malas. Ellas, porque las malas siempre van a querer, las patógenas van a querer colonizar las paredes intestinales. Y una vez que colonizan las paredes intestinales, hay permeabilidad intestinal. Intestino, lo que expliqué hace un momento, no va a tener la fortaleza para que las bacterias probióticas se peguen aquí, como están. O sea, realmente para que esto funcione, las bacterias probióticas, las bacterias buenas, volviendo a la analogía, me gusta explicar esto en términos relativamente sencillos para que podamos entender. Estas bacterias se van a poder adherir a la pared intestinal. Y si esto funciona, no va a haber permeabilidad. Recordemos también que el 80%, 70, 80% del sistema inmune está aquí. De manera que si el tracto digestivo está bien, nosotros vamos a tener una inmunidad positiva, no nos vamos a resfriar, nos va a dar tantas gripes, vamos a tener... Y nuestro sistema inmune no se va a atacar. Entonces, es muy importante los probióticos, pero no solamente los probióticos, porque yo podría tomar probióticos todo el día y si el resto de lo que como es basura, va a pasar esto, al final no se van a poder pegar a las paredes intestinales. Bueno, bebidas también, bebidas probióticas, está el kefir, el rejuelá, kombucha, tepache, los jugos verdes, que deberíamos... voy a hablar ahora un poco de ellos, deberíamos incorporarlos siempre en la dieta. Aquí están las enzimas, que nos van a ayudar a hacer también una digestión sana. El agua de coco es también otra bebida maravillosa, además aporta muchos minerales y nos va a ayudar a tener el cuerpo hidratado. Mejor que cualquiera de esas bebidas industrializadas que la gente toma para cuando hace deporte, el agua de coco, maravillosa. Vuelvo al Andy Skor muy rápido para recalcar que todas las hojas verdes deben ser lo que más esté en nuestros platos. Los humos verdes, como ya he dicho, y voy a hablar del desayuno verde. Nosotros estamos acostumbrados al desayuno que vimos hace un momento, al café, el croissant, la bollería, en España sobre todo prácticamente no hay ninguna casa donde no haya galletas, bollería en el desayuno. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo le estoy dando a mi cuerpo como primer alimento por la mañana toda esa serie de productos que acidifican y que están además cargados de azúcar, pues voy a empezar el día mal. Entonces, en Oriente también, cuando vamos allí, vemos que en los mostradores en los hoteles siempre hay verde. Ellos toman algo verde siempre en el desayuno. Para nosotros suena exótico, pero tomar una ensalada en el desayuno o un zumo verde, si nosotros incorporamos solo este cambio, y quiero decir que probablemente de todo lo que haya hablado aquí, si yo solo hago un desayuno verde, probablemente voy a hacer el mayor cambio de mi vida. Lo voy a notar de inmediato. Bueno, también, otro de los, el cuarto cambio es incorporar ensaladas en todas las comidas, siempre que sea posible. Y siempre que sea posible también incluir estas que tengo acá. El cale, la col crespa, espinacas, rúcula, acelgas, berros, hojas del brócoli, hojas de coliflor. A veces las tiramos a la basura y todas esas se pueden comer. Las hojas de la remolacha, las hojas del nabo, las hojas de mostaza. Oye, aquí en los supermercados ecológicos ya las venden con las hojas. Esas hojas se pueden comer, son un poco amargas, pero una vez que uno recupera, ha eliminado el azúcar y eso es importante. Una vez que yo elimino el azúcar de mi dieta, tengo la capacidad de que los alimentos amargos no me sepan mal, me van a saber bien. Y obviamente se pueden aderezar con muchas cosas para que el amargo no sea tan fuerte. Pero el cale ya en España lo conseguimos prácticamente en todas partes. Incluirlo es maravilloso, está en el número uno en la escala. El bok choy también se consigue ya aquí, todo tipo de acelgas. Además de que tienen muy alta vitalidad nutricional, o sea, son productos que nos van a hacer más vitales. Tienen grasas, fibra, minerales, vitaminas, enzimas y fitonutrientes. Bueno, estamos con los platos verdes. También incorporar platos verdes cocidos en el wok, en el vapor, sin métodos que maltraten el alimento. Sino siempre vapor, el wok son los mejores métodos. Otro elemento a incorporar, los germinados. Tenemos aquí, uno no se puede imaginar que una semilla pueda durar miles de años, porque de hecho han desenterrado semillas de más de mil años enterradas, y las semillas en las condiciones apropiadas florecen. Porque ellas tienen dentro de su, dentro de su, la parte interior, tienen todo lo necesario para florecer, para que, a pesar de que hayan necesitado mucho tiempo guardadas. ¿Qué pasa cuando yo a una semilla le pongo agua, oxígeno, temperatura adecuada? Esos cuatro factores se necesitan, la semilla, la humedad, la temperatura y el oxígeno. Ellas cambian, hay una metamorfosis en esas semillas y se potencia todo. Las reservas que tienen guardadas en su embrión son predigeridas y se convierten en aminoácidos más fácilmente digeribles. Por ejemplo, una lenteja, si yo me la tomo, como la comemos siempre, tiene una, nuestro tracto digestivo la digiere de una manera, pero si me la tomo germinada, es muchísimo más fácil de digerir. No va a dar molestias, no va a dar ningún tipo de problema. Y es muy fácil germinarlas en casa, en un bote de cristal se germina. Hay muchísimos videos en YouTube donde lo podemos ver. Se multiplican las sales, se sintetizan más, se potencian las vitaminas, los minerales. Las grasas, bueno, las grasas se convierten en ácidos grasos, en maltosa, dextrina, los azúcares que son más simples para que el cuerpo los pueda procesar mejor. Y lo mejor de todo, se forma la clorofila, que pues finalmente, ¿de dónde viene todo lo que comemos? Viene de la energía del sol. Todo. Sin el sol no estaríamos acá, no habría vida en el planeta. Y entonces, los germinados son una de las mejores fuentes para tomar esa clorofila. Bueno, hablamos también de las algas. Otro aspecto a incorporar. España está rodeada de mares, sin embargo, consumimos muy poca o nada, las algas. Tal vez un poco en Galicia, pero en general no se consumen las algas. Las algas son más potentes que las verduras de la tierra. Por ejemplo, el alga yiqui tiene 10 veces más cantidad de calcio que la leche y hasta 8 veces más hierro que la carne, en proporciones equivalentes. Las algas kelp y el kombu, que también, todas estas algas se consiguen en Galicia de productores que ya están vendiendo en toda España y son realmente alimentos increíbles. Entre 100 y 500 veces más yodo que los crustáceos y más de 3.000 veces otros productos del mar. El yodo también lo necesitamos y para quien no tiene problemas de tiroides. Es muy importante el yodo. Ahora, estaba viendo hace poco una recomendación de un instituto de Estados Unidos sobre el coronavirus y están hablando del yodo como una de las fuentes importantes para combatir el yodo y las algas rojas, valga ese tema que está en la actualidad. Los vegetales marines contienen entre 10 y 20 veces más minerales que los terrestres. Sí, porque ellos acumulan, acordémonos que los mares reciben a través de los ríos todos los minerales que hay en la tierra y por lo tanto son fuentes muy grandes. La lechuga de mar, no sé si alguno la conoce, alguno ha consumido la lechuga de mar. Bueno, sí, ya está aquí en España, la están comercializando. Además, sabe muy bien, es un sabor amar, pero muy suave. Y pues 25 veces más que el hierro, más hierro que, perdón, que la carne de res. Y bueno, ricas en vitaminas A, B, C, D, E, K y en vitamina B12. Hay controversia sobre la asimilación de esa vitamina B12, pero ellas la tienen. Bueno, otro punto es, hablé del gluten, pero como es tan difícil eliminar todo esto que comemos, las harinas, la bollería, los panes, pues la buena noticia es que hoy tenemos a disposición ya muchos alimentos que no contienen gluten y que nos dan ese confort, esa cercanía. Hay bollería ya sin gluten, también sin azúcar, fermentadas con masa madre, hechas con masa madre fermentada, de larga duración, o sea que tenemos opciones, ¿no? En todo, de todo tipo. Y podemos incorporar el arroz, pero el arroz integral, le he puesto aquí el arroz blanco porque el arroz que deberíamos comer siempre es el integral. El blanco le hemos quitado todo lo que el cuerpo necesita para metabolizarlo y la mayoría de sus minerales y vitaminas no están presentes aquí. Aquí lo único que hay es almidón, o sea, azúcar. Cuando yo como arroz blanco estoy dándole al cuerpo inmediatamente una carga solo de azúcar. Si lo tomo integral, ese azúcar se va a digerir lentamente, entonces los picos de glucosa que expliqué hace un momento, de esos picos de insulina, no se van a dar. También podemos incorporar quinoa, avena, mijo, el boniato, la patata dulce. Son opciones que tenemos para una comida un poquito más de confort como tipo el que hemos tenido toda la vida. También hay pastas integrales. Bueno, quería también mencionar como la incorporación de frutos secos y semillas. Tenemos que son una excelente fuente de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas también. También tienen un gran contenido de proteína. O sea, si yo estoy buscando proteína, pues en las nueces tengo una gran cantidad. Y calorías, por supuesto, también. Recordemos que nuestro cerebro es 70% grasa. Entonces no demonicemos las grasas. Las grasas no son malas. El cuerpo necesita las grasas insaturadas y las grasas saturadas, perdón, y las grasas poliinsaturadas y las grasas monoinsaturadas. Las necesitamos. Lo que no necesitamos son las grasas, las grasas trans y las grasas refinadas. Eso no. Pero el aceite de oliva, las aceitunas, esos aceites de primera presión, bienvenidos. Y las nueces, no le tengamos miedo a las nueces. Son maravillosas. Fuente de omega 3 contiene muchos minerales, cobre, magnesio, selenio, hierro, vitaminas. También un grupo muy largo de todo el complejo B, K, E. Y son antioxidantes muy potentes. Y además tienen fibra, que nos van a ayudar en el tránsito intestinal. Bien. ¿Cuáles podemos consumir? Pues en realidad todas. Pero las almendras, los anacardos, por ejemplo, un puñado de anacardos dicen que tiene, o bueno, se ha comprobado, tiene el equivalente, equivale a una pastilla de Prozac. Es un antidepresivo, o sea, realmente es una cosa que nos da un subidón, podríamos decir, comer anacardos. O sea, que no le tengamos miedo a las nueces, la macadamia, la chía, bueno, también las semillas, chía, girasol, cáñamo, linaza, sésamo. El sésamo, cuando se tome, siempre tomarlo molido. Si lo tomamos sin moler, no sirve para nada, él va a salir tal como entró. Nuestro sistema digestivo no lo puede triturar. Entonces siempre es bueno tomarlo molido. Y utilizar todas estas semillas en las ensaladas, en las sopas, para adrezar o simplemente deshidratadas para comer como tentempié, viene muy bien. La chía, siempre también tomarla preferiblemente remojada, previamente, porque ya aumenta su tamaño hasta 10 veces. Entonces es muy importante hacer ese proceso de remojarla antes. Bueno, las leches vegetales. Como hablamos de las leches de animales, pues, y sé que para muchos es muy difícil esa palabra leche, eliminarla para tomarse un cereal, o para, como que nos falta la granola con que me la tomo, ¿verdad? Pues podemos tomárnoslo con bebidas vegetales. Por fortuna hay muchas ya en el mercado. Entonces conseguimos de avellanas, de arroz, de almendra, de anacardos, chufa, de quinoa, de coco. O todas estas se pueden hacer en la casa. Y de verdad, lo digo, es muy fácil hacerlas. Cualquiera de estas, simplemente batirlas, lo que expliqué hace un momento, es tomar un, tomar, batirlas y con un algodón o con un, se hace una especie de ordeño, se saca la leche y esa leche se puede guardar en el refrigerador 4 o 5 días sin problema. Sí, luego se puede añadir agua para, en la medida que me guste, más o menos fuerte o más o menos densa. La, bueno, la chufa también se puede usar como reemplazante. Bueno, ojo con las leches y vuelvo acá. Cuando tomemos estas leches, busquemos leches que no tengan grandes cantidades de azúcar. De estas bebidas vegetales, porque también las hay que, que ya se han industrializado con mucha azúcar. No toda la industria es mala, hay que tener cuidado. La mayoría de lo tradicionalmente es malo, pero ya hoy hay cosas bastante buenas en, en este tipo de alimentos. Cuando hablábamos de, de los, de los, de las bebidas vegetales, pues resulta que hoy también tenemos quesos maravillosos vegetales. O sea, que no tienen nada que envidiarle a los quesos de vacas. Helados hechos de macadamia, helados hechos de nueces, también se pueden hacer en casas, tanto los quesos como los helados se pueden hacer partiendo de la leche vegetal. Es muy interesante, no le tengamos miedo a experimentar, a hacerlas en casa, porque se logran cosas muy, muy buenas. Estos, por ejemplo, son una foto de quesos vegetales. Ya los consiguen maduros, no puedo dar marcas acá, no me gusta, pero en España se consiguen quesos maduros italianos y españoles muy buenos. Vegetales. Yogures también, conseguimos yogures vegetales de todo tipo, de coco, de soja, etc. Bueno, y por último, pero que no sea no menos importante, otro cambio es que busquemos, vayamos a la agricultura ecológica. Tenemos que ir más a esto, a la agricultura que se ha desarrollado conviviendo con la naturaleza, y no a esto, a la masificación de la agricultura, a la manipulación genética. Esto que vemos es la realidad, sobre todo el maíz y el trigo y la soja, hay que tener mucho cuidado con consumirlos convencionales, porque están muy manipulados genéticamente, y porque para crecer estos alimentos hay que regarlos de pesticidas. ¿Sí? No hay otra manera. ¿La soja no hay otra poco? La soja hay que buscarla orgánica, no transgénica. Ya vamos casi a terminar, o sea que nos va a quedar unos minutos para algo de preguntas. Pero evitemos, de verdad, es muy fácil, aquí en España podemos conseguir alimento ecológico en todas partes, ya hay grupos de consumo, hay supermercados, ya es simplemente querer, y yo siempre lo digo, es mejor invertir, porque la gente a veces me dice, no, es que es más cara, pero ¿cuánto nos cuesta el hospital después? Y en realidad hoy en día lo que yo veo es que ya no es más cara, ya se están igualando mucho los precios, cuando si me meto en un grupo de consumo, puedo perfectamente, o sea, no va a ser una carga para mi bolsillo, pero mejor gastar ahora en comidas sin pesticidas ecológicas que después en los hospitales, en los médicos. Entonces, me parece importante, y quiero recalcar mucho esto, volver a la agricultura tradicional. España es el primer productor de Europa de comida ecológica, sin embargo, muchos españoles, sí, somos los primeros en producir en España, pero casi todo se va a Alemania, al norte de Europa, donde sí tienen bastante más conciencia del tema ecológico que nosotros. Si vamos a Noruega, Dinamarca, allá, cada vez más conciencia. Por fortuna en España está cambiando, sobre todo las generaciones jóvenes, aquí hay algunas jóvenes en el auditorio, están incorporando, bueno, muy jóvenes, quiero decir, las de 18, 20, están incorporando estos hábitos en su alimentación cada vez más y conseguimos opciones. Entonces, no pensemos que esto es imposible o caro, porque quitarle la carga de los pesticidas al cuerpo es fundamental. Esas toxinas al final no quedan en nuestro cuerpo, porque muchas de ellas no las podemos eliminar. Así que démosle ese regalo al cuerpo y también al planeta, de no consumir pesticidas. Bueno, para terminar, pues decir que la comida puede curar o matar. Hipócrates se lo enseñó hace mucho tiempo, lo empezó a predicar. Y ahora, lamentablemente, la mayoría de los médicos se han olvidado. Por fortuna, muchos médicos hoy ya están volviendo a la alimentación a ver que, en realidad, Hipócrates decía, nunca des una medicina si primero no has intentado con la alimentación. Eso se ha olvidado. No lo hacemos. Y muchos médicos en las facultades no estudian nutrición, no saben de eso, no le dicen a su paciente, pero usted qué come o qué le pasa, cuál es su estilo de vida. Tenemos que encargarnos nosotros, hay mucha información. La Escuela de Salud Integrativa es un ejemplo de cómo se está promoviendo que lleguemos a esa alimentación saludable. Entonces, es decisión de cada uno de nosotros si nos vamos por este lado o nos vamos por el lado de lo saludable. Y bueno, quien quiera profundizar un poco más, el libro intenta explicar todo esto que he dicho muy rápidamente en estos 60 minutos, pero pues ahí hay información más a fondo y también en mi blog, elpoderdelalimento.com, también hay mucha información disponible para quien quiera ahondar en esto. Bueno, yo creo que tenemos tiempo de unas preguntas. Tenemos unos minutitos, ¿verdad? Muy bien. ¿No ha hablado de la miel como edulcorante? La miel es una sustancia maravillosa, tiene una cantidad de fitonutrientes como pocos alimentos y desde ese punto de vista está muy bien. Pero no podemos olvidar que tiene, y dependiendo de mi estado de salud, si soy una persona que puedo tomar glucosa o parte de mi glucosa puede venir de ahí, maravilloso. Porque realmente pensemos que esas abejas trabajan todo el día para sacarnos néctar de diferentes flores y traerlas, entonces la miel, y si es de multiflor mejor, siempre será más rica en nutrientes que si es de una sola especie. Como probióticos, mencionó Rejubelac y Tepache. ¿Qué son? ¿Puede explicar un poco más? Sí, a ver, son cepas, digamos la más conocida hoy en día es la kombucha, que en realidad es un probiótico que va creciendo alimentándose de azúcar mayoritariamente. El Rejubelac y el Tepache son, digamos, el Tepache es una cepa diferente que va creciendo alimentándose también de azúcar y es un fermento probiótico. El Rejubelac se puede hacer en casa, yo también lo tengo en el blog explicado. Es un poco largo ahora para explicarlo, pero en el libro también está, en el libro por el alimento de cocina vital, están las recetas, está cómo hacerlo, pero son bebidas probióticas que nos van a dar una diversidad en la flora bacteriana importante. Sí, otra pregunta referente a las bebidas energéticas, ¿por qué son tan nocivas? Es decir, tienen vitamina de grupo B, tienen taurina, un aminoácido, bueno azúcar si tienen más y cafeína, ¿por qué es tan nocivo? Sí, pues, a ver, fundamentalmente los dos que mencioné acá, la cafeína y el azúcar son, digamos, sus componentes mayores y además en concentraciones muy altas. Ese es el problema de las bebidas que van a tener todos los efectos malos del azúcar y todos los efectos malos del de la cafeína. Yo, es decir, si yo realmente tengo, y esto es muy importante, la pregunta me recuerda a un tema, es que si yo estoy bien alimentado, si estoy bien nutrido, no voy a necesitar esas bebidas, porque voy a tener vitalidad, ¿sí? Yo cuando realmente entro en estos círculos de insulina, cansancio, tal, es porque yo no estoy bien nutrido. Si yo estoy, si mi cuerpo de verdad está nutrido con hojas verdes, con una alimentación positiva, le puedo asegurar que no voy a necesitar ninguna bebida energética, yo personalmente he hecho deporte, he subido a Himalayas, bueno, y no, y no, y no, jamás hemos necesitado suplementar con nada, simplemente porque la energía del cuerpo, el cuerpo la tiene disponible, ¿sí? Pero hoy, ¿qué pasa? Que como estamos tan mal alimentados, llega el final del día, tengo que tener alguna actividad importante o tal, entonces me creo que necesito esa energía adicional y la forma es una bebida excitante. No, hay otras maneras de conseguir esa energía y lo que sí les puedo asegurar, porque pues lo he visto no solo personalmente, sino de mucha gente a mi alrededor, es que una vez que yo cambio la alimentación, eso no lo voy a necesitar, con seguridad, por eso es tan importante hacer el cambio. ¿La leche de oveja y de cabra también tiene los mismos efectos nocivos como la de boca? Sí, a ver, todos los lácteos, independientemente de donde vengan, tienen caseína, lo que digamos es menos malo de la cabra y de la oveja es que, pues en general está menos industrializada, entonces, claro, no es lo mismo tomar leche de una oveja que ha comido un pasto, que ha estado en una granja comiendo pasto, que ha sido alimentada por un pastor con cariño, bueno, eso es una leche que no tiene que ver con la otra leche, pero igual ambas llevan caseína y la caseína es el mayor problema de la leche, pero obviamente si mi decisión es tomar lácteos, pues de pronto me iría por lácteos ecológicos, pero yo sí, digamos que soy creyente en que cuando yo quito los lácteos de la vida, la salud cambia. Y me parece una oportunidad importante para decirlo aquí, no, por favor no creer nada de lo que yo he dicho acá. Todo lo que yo he dicho es mentira. La única manera de comprobarlo es hacer el experimento, vivir con esto. Yo he dicho 10 pasos de quitar, 10 pasos de aumentar, experimentemos y una vez que yo experimente en mi propio cuerpo, conmigo mismo, con mi familia, con mis hijos, les aseguro que van a decir, bueno, tal vez sí, tal vez sí llevaba razón o tal vez no yo, porque todo lo que yo he dicho acá está basado en ciencia comprobada, de instituciones que son muy respetadas, pero que lamentablemente tenemos una gran industria detrás de estos intereses, eso hay que decirlo. Y entonces experimentemos, es lo más fácil. Y una sencilla prueba es dejemos los lácteos por un mes, pruébenlo, un mes fuera de los lácteos y cada uno podrá tomar sus decisiones, ¿no? De cómo me siento, si tengo, me siento mejor, si mi sistema digestivo mejora, si mi sistema inmune empieza a recuperarse. Los lácteos se notan muy rápido. Ahora también debo decir que es el más difícil de quitar, porque la leche lleva casomorfinas y esas casomorfinas, que son las que cuando nuestra madre nos está amantando, nos hacen sentir bien, es porque llevan esas casomorfinas, son sustancias que nos dan relajación, sensación de bienestar y toda la leche la lleva. Por eso es tan difícil quitar la leche de la vida, porque la tenemos incorporada, la hemos tomado durante mucho tiempo, pero una vez que hacemos el esfuerzo y la quitamos, nunca más se hace... Bueno, yo en lo particular llevo 32 años vegetariano y unos 12 años ya vegano, sin tomar ningún producto animal, y bueno, salvo alguna excepción muy rara, un queso o algo así, pero... Y les puedo decir por mi experiencia propia y también por la gente con la cual he compartido esto, que los cambios se notan y se notan muy rápido. ¿Y el vegetariano y el vegano se notan también? También, sí, sí. Yo inicialmente empecé vegetariano por problemas de salud y fue cuando me dijeron no más carne y no más carne, inmediatamente recuperé la salud, pero luego a medida que estudié, entre más estudiaba y estudiaba, llegué a la conclusión de que los lácteos había que quitarlos y decidí quitarlos y la verdad es que pues va muy bien. Hay que experimentarlo para realmente vivirlo y creerlo, porque salimos de acá y vamos a ir a la tele y nos van a decir que la leche es lo mejor para tal, porque... X. ¿Todo duermes? ¿Todo duermes? ¿Todo duermes? Sí, 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 sí. Pero la leche... No, que la leche siempre se ha oído que es difícil digestión, pero en cambio de los quesos y de los yogures al revés, porque al estar fermentados y tener otro proceso, no sientan mal. Normalmente para la digestión no sientan mal y además eso, bueno, los vegetarianos y los veganos por supuesto que lo eliminan, pero los de Real Foodin, todos estos que otros nutricionistas que también están a favor de lo ecológico y de la comida real, pero no lo descartan, no descartan estas cosas tan categóricamente, digo. Sí, es cierto que tanto los quesos como los yogures tienen probióticos y esos probióticos, sí, es cierto, están ahí. Pero en muchos casos, cuando son comidas industrializadas, ya, digamos, tienen todos los otros defectos. Sí, es más fácil de digerir un yogur que un vaso de leche, sin duda, porque las bacterias han hecho el trabajo de predigestión, pero los otros factores negativos de los lácteos están presentes. Que si es mejor un yogur que un vaso de leche, sí. Si el yogur además está lleno de azúcar y eso, ya la balanza empieza a desequilibrarse. Entonces, sí, no, esto tiene muchos matices y por eso insisto mucho en probarlo, en cada, probar cada uno de estos pasos y ver cómo mi cuerpo va aceptando o no esos cambios. Se puede hacer poco a poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Debe? 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 Es decir, yo, por ejemplo, yo lo empecé de un día para otro, pero además hace 32 años que esto era una locura, nadie sabía nada. Y me convertí en un harinariano, básicamente comía harinas y quesos. Y eso tampoco es bueno, por eso yo hablo de una alimentación basada en planta donde predominen los alimentos integrales y predominen los alimentos sin ser tocados, ¿no? ¿De los huevos? Sí. Sí, sí, los huevos es una proteína animal y ahí mismo, pues, digamos, todo lo aplicado a proteína animal, pues, también está en la misma categoría para los huevos, ¿sí? El huevo tiene mayoritariamente en esta alimentación holística de tractores, por lo mismo, porque es una proteína animal, promueve la creación de IFP1, vamos a estar en la misma senda que si estuviera comiendo animales, o sea, carne de animales. Hay quien lo trata peor y dice que los huevos, pues, son una expulsión de la gallina, bueno, o sea, encontramos de todo, pero sí, yo creo que la proteína animal hay que reducirla, irla reduciendo poco a poco y lo ideal sería quitarla del todo. No la necesitamos para nada y, valga decir, en mi caso personal, cuando me he hecho exámenes de sangre, mi nivel de proteína es más alto, incluso sobrepasan de cualquier persona que coma... ¿Una persona vegana no necesita suplementos alimenticios? Si quieres hacer la pregunta por el micrófono. ¿Que una persona vegana no necesita suplementos alimenticios? O sea, tomamos lo que, vitamina 12, cosas que... Sí, a ver, en general, y esto va para toda la población, lo que la mayoría de nosotros necesitamos es la vitamina D3, porque no salimos al sol o cuando salimos nos estamos llenos de cremas o simplemente no salimos al sol y la vitamina D3 está ausente. Si hacemos una prueba aquí, probablemente el 90% o 95% está deficiente de D3. Entonces la D3 es importante suplementarla, sobre todo si no tenemos exposición al sol directa. Y una persona vegana, en realidad la única vitamina que debería suplementar es la B12. ¿Por qué? Porque en la alimentación que tenemos hoy, que está absolutamente higienizada, esas bacterias ya no están. Si nos vamos a la India, a un pueblo donde la gente tiene menor higiene en la comida, los precursores de la vitamina B12 están ahí. Sí, y si comemos esa comida ya no necesitaríamos. Pero en general, en Occidente necesitamos suplementar la B12. Es lo único que se debería suplementar. Bueno, creo que estamos en la última pregunta, ¿no? Sí. Perdón. Bueno, pues con su permiso, Illa, que es la última pregunta. Me ha aparecido antes en la presentación que le han dicho que era usted, que tenía formación de ingeniería industrial. Sí. Un poco en alusión a esa formación. Me gustaría, como la última pregunta, preguntar por su sensación, opinión, optimismo respecto de que se dejara en un futuro de abusar de tanto pesticida innecesario, etcétera, etcétera, a nivel general. Sí. Y no solo en España. Yo, a ver, soy bastante optimista. Les cuento, es interesante, Bután, el país pequeñito, reino de Bután, en los Himalayas, a partir de enero 1 de este año, es el primer país del mundo donde está prohibida la agricultura convencional. O sea, no puede haber ningún pesticida. A partir ya está vigente la ley en Bután. Entonces, son primeros pasos. Y me viene muy bien la pregunta porque yo digo siempre que la única manera de acabar con los pesticidas y de que el planeta esté mejor, ¿cuál es la única manera? Nuestro bolsillo. Es la única manera. Si yo dejo de comprar productos agrícolas de la agricultura convencional y me paso a lo ecológico, los pesticidas se van a acabar. O sea que, porque realmente hay una gran industria detrás de eso, pero si el consumidor decide no apoyar esa industria, se terminará acabando. Yo siento y soy optimista porque veo que las generaciones jóvenes están empujando muy, muy fuerte al cuidado del planeta, al cuidado de su cuerpo. Y en la medida en que esas nuevas generaciones nos ayudan, esto tendrá que cambiar. Pero lo único, verdaderamente poderoso, no es que el gobierno cambie la ley, sino que nosotros no compremos productos de la agricultura convencional, sino que compremos de la agricultura ecológica. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.